Están los dos muertos Vamos a ultiar Bien amigos, es para todos aquí Verga, hay un tercero Hay un tercero wey Otros cuatro En la casita, espérame En la ventana de tu lado, ahí está En esa ventana Marius En la ventana de Dos sesenta wey A tu lado izquierdo, ahí está Al otro Ahí está arriba, ahí está arriba Que lo viste Por no mames wey Se me la cabeza completa En este costado Una bola Era el último ese también, por no mames wey Bye Hay un Hay un Ahí están tres cajitos Atrás amigo, quiero nomás que explican el El poder del luteo El rigor Y así Chilo Y así Chilo ¡Gracias!